Fisher-Price ha hecho la primera cámara para niños. A ver, ¿cuántos ojos tienen los niños? Dos, pues con dos agujeritos para mirar. ¿Y cuántas manos? Dos, pues con dos asas para cogerla. Se llama Photo Perfect y es de Fisher-Price. La primera cámara de niños, solo para niños. De Fisher-Price. Y ahora Kodak te regala la película y las pilas.